¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo acompañados de la tropa, de la banda musical ¡Tropa Goofy! Dale, gritad todos como digo yo, o saldad ¡Uh! ¡Hola! Voy a... escúchame, uno ha quedado como muy, muy, muy... ¡Oh, no, no! Creo que voy a coger costumbre y cuando estéis conmigo va a ser como gritar todos y ya está Porque creo que estoy presentando uno a uno Pero bueno, estoy con Germán, con Fernan y con Town Y estamos en un nuevo juego que se llama The Seid Y... y esta vez, como no, y como es costumbre, que lo explique Germán Ah, como costumbre, yo nunca he explicado nada Te ha tocado Germán Este juego se trata de que somos, eh... cuatro, cinco personas y hay un asesino Ahora eso es lo único que sabemos, porque recién probamos el juego Y no hicimos nada más que trolear a las demás personas Así es Probablemente las demás personas que estaban jugando nos odiaron Pero la gracia es que vamos a jugar con dos personas extras que no son del grupo de ahora Así que probablemente vamos a irritar a muchas personas Y nos vamos a reír sobre eso Sí, o sea... Todo bien Imaginaos que somos cuatro noobs en un juego totalmente nuevo donde hay gente experimentada Y que dice, ¿qué están haciendo estos cuatro noobs? Pues eso somos nosotros No lo imaginéis, lo vais a ver Dos mil años más tarde ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Siete horas después! Bueno, bueno, un nivel cinco placa ¿Un nivel cinco? ¿Está de nuevo nuestro amigo Grimman? ¡No! ¡Es cierto! Debe estar súper feliz Debe estar súper feliz de estar con nosotros Sí O más conocido como... Germán Germán pirata Es como... Germán pirata Como... Como el Germán barato, ¿no? Básicamente Claro No, es la copia... Es la copia 402 Sí, sí Vale, yo me voy a coger a Chang, que es el chino El chino tatuado Uy, qué raro Cuando yo me he pensado que era africano A ver, yo voy a... Con su apellido, ¿no? Jajaja Yo voy con Lisa, la del afro Muy bien Yo voy a ser... La simática del inicio está... Me encanta Es brutal, eh Sí, sí 10 de 10 Está muy bueno seriamente Si supiéramos jugar Yo soy... Yo soy inocente, no sé vosotros A ver, pero no lo divulguéis, no lo divulguéis No se puede decir lo que somos Yo soy inocente A ver, ¿a quién me encuentro? Yo soy inocente Vale, está bien Ah, vale Cuando les dice eso, suele ser el contrario No, 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 de verdad No, no, soy bueno O sea, lo prometo, lo juro Si no, luego os vais a arrepentir Seguro de lo que estás diciendo Cuando veáis el vídeo Hola 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 Hola, hola Fernan Hola, hola Fernan ¿Qué tal? A ver, yo soy un asesino así que te he cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy un asesino Yo soy un asesino ¿Cómo que eres un asesino? Si yo estoy activando todo lo que veo Claro, yo soy un asesino Pero solo te lo digo a ti Ah, vale, vale Mira, estoy activando cosas Estoy activando cosas Ah, ¿cómo? Vale, vale Mira, se activa la barra Ah Creo que Sí, sí, o sea, estamos tomando la recámara Sí, sí, sí Mira, ven, ven Yo estoy cholito Sígueme, sígueme Eh, Fernan No, no, no Este es, este es la versión de Germán Hola Estoy con Griezmann, ¿no? Acá estamos Ah, vale, vale, hola Estamos todos juntos Muere Eh, eh, eh Griezmann 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 Eh, lo han matado, lo han matado Lo han matado a Griezmann ¿Ganamos? ¡Uno! Corre y salgan de aquí Vámonos, vámonos Salgan de aquí, salgan de aquí A ver, a ver, a ver A ver No, no, no No era Griezmann Alguien está muriendo, eh No, puede ser Hay que abrir las puertas Alguien estaba muriendo allí, eh Acá, acá Escúchame, se apaga la luz y se han escuchado muchos tiros, eh A ver Agarro una cosa que me hace inspeccionar a los jugadores Espera, hace una foto, eh Ah, o sea que tú puedes saber si yo soy inocente o asesino Claro, pero no sé cómo ocuparlo, pero... ¡Uy! Vale, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí Al siguiente nivel, al siguiente nivel ¿Cómo vamos? Suben, suben, suben Estoy haciendo fotos ¿Quién tiene la luz? Yo, yo, yo ¿Cómo lo haces? Eh, se me ha acabado la batería Era una cámara Seguime, 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 seguime Me estoy, me estoy, eh... Quedando como... Hay que ir a la siguiente puerta para curarse ¿Por qué voy como...? Está más negro que un show, con un grillo, eh Voy muy fumao, eh Yo también Ahora, ahora, salí, salí Germán, Germán ¡Germán! ¡Germán! ¡No! ¡Me mató el gas, tío! Yo he salido Igual a mí Me morí Salido fue el malo y no me ha dado ni cuenta ¿Cómo que el malo? Yo era malo, yo era malo, eh ¿Germán es malo? Yo era inocente, yo era inocente Todo malo por dentro Se me ha caído un mito, eh, si Germán es malo ¿Germán? Germán solo está siguiendo el que... No, 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 no ¡No, Germán, Germán, por ahí no! ¡Germán, por ahí no! ¡Ese te mata, ese te mata! No, no, no Ah, no, no Ese no es Griezmann Ah, vale, vale, este es bueno No puedo abrir Yo te espero, yo te espero Dale Dale, shit Estoy resolviendo, estoy siguiendo al tipo que lo está haciendo bien Mira, 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 esto es lo que se abre, supuestamente Eh, eh, yo os sigo, eh Yo también estoy siguiendo a este tipo, no tengo idea de qué está pasando Vale, a ver, yo no sé dónde está ahora mismo el malo, eh Pero, yo... Es que a Griezmann no lo podemos expectar, solo podemos ver a la verdad, Germán WTF Oh, 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 oh No, no, no Ok, no, no Alejaros ¿Dónde, por dónde voy? Oh, oh Acabas de haber pinchado, eh Si, uy, eh, qué cuy Piensa, guau Hay sangrecita por todos lados ¿Cómo que sangrecita? Hay sangra por todos lados Germán Me muero, me muero, me muero, ¿Por qué me muero? ¡Oooh! ¡Escapé! ¡Escapé! Yo me muri Corre a la puerta, corre a la puerta, escape Pero si estoy muerto ya Estoy muerto, no, Germán Yo escape Y se haganlo No pesto Aplausos Estamos en el parque ¿En el parque? Ok Toma Vale, vale Hola chica, que tal A ver, quien de ustedes es el asesino Yo no se A ver, a ver, a ver Si alguien no dice quien es el asesino Vale, vale Vamos a hacer un interrogatorio No, no, no Vamos a interrogar Dime El asesino ¿Yo? ¿Por qué debería de serlo? ¿Por qué tienes esos lentes? Porque A quiere escutar su mirada Yo creo que es Fernan Es Fernan Es Fernan Es Fernan Es Fernan Es Fernan No, no No, no No, pero ¿Por qué me revientas? ¿Pero qué pasó? Tú eres el asesino Lo presiento Pero si te hago un ese malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! ¡Fernan! Muere ¡Fernan! ¡Me están comiendo! ¡Me están comiendo! ¡Oh my god! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Me reventaron! ¡Yo estoy buscando un rastreador! ¡Me encanta esto del ser monstruo! ¡A mí también! Tengo una cámara ¿Para qué sirve la cámara? Para hacer fotos A ver Y les pregunto ¡Oh! ¡Me mata! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Madre mía! ¡Lo ha reventado! Ch creates Najajajajajajajajajaj ¡Sube! ¡Sube sube! ¡veKlode. Oh Dios mío! ¡Dime, dime Primo! Nste Primo si nos entendemos Si, primo Curre, curre, pero que igual Fernan nos quiere reventar Claramente Oye, pero Pero Fernan esta con los monstruos ahí, caminando con ellos Esta al lado de ellos Fernan esta al lado de los dos monstruos Primo, revientalo Asesinos Asesinos Justo navajazo Primo Ahora, 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 primo Ahora estoy corriendo a enfrentarlo Primo Por el chico Por el, por el No, me apareció el monstruo No, no Ah, The universe son los monstruos Si por eso te dije, tu estabas al lado de los monstruos Estabas al lado de The universe Pero no sería como monstruos Cuando tu me lo decías hasta ahorita Pero, pero se apuntan Tu también primo, esta precioso Que pintas Escuchame, hay que ir a por los rusos No, no me puedo comer a, 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 a Fernan Ya, 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 ya estoy muerto Que me quieres comer si estoy muerto A todo esto, a todo esto Si mi hermano era mi aliado, por que carajo me disparo Esto no tiene sentido Primo tienes que ponerte Porque yo no sabía Hasta que te vi ahí caminando con los monstruos al lado Justo al lado Te matas a mi solo contra, contra el mundo Si primo, te he echado ahí un par Mira, yo he matado a Germania, a Fernan Así, se da un, un poco, un poco de juego Vale, vale, aquí está Ahí está, ahí está, mátalo, mátalo Es que no puedo transformarme ahora Tengo que apagar la luz o algo Como revienta al Ruso, lo, lo mata a tiros Ni idea Ruso muere No sé, la cuestión es que quiero que muera Hander Espartaca No, pero muérete Sigue el Ruso Ahora, ahora, haré un momento de matar al Ruso Bueno, se ha quedado quieto el Ruso Vamos, Chiri, vamos Ah, yo lo reventé ¿Te mataste? Creo que sí Murió Vamos Vamos Sí Sí, gané, gané Ganamos Nooo Gané Como victoria para nosotros, ¿no? Técnicamente, como somos amigos todos, hemos ganado todo Diremos que es victoria en equipo Vale, vale, vale Ahora supuestamente nos darán experiencia Ya, ya, pero yo no entiendo Como entre ustedes dos supieron que ustedes dos eran los monstruos No lo sabía Se ve, se ve Ah, se puede ver ¿Tú lo sabías al principio? Yo me di cuenta cuando Yo me di cuenta cuando dijeron Somos los monstruos Ya Lo dijeron todo el rato Y tú caminabas Y Fernan Y Fernan caminaba todo el rato al lado de ellos Así como que Sí, sí, sí ¿En serio lo dijeron? Yo ni me di cuenta Down todo el rato dijo Me estoy comiendo a todos Soy el barrio Brutal Dije, yo quiero ser monstruo Eh, la verdad es que No estoy hecho para este juego Estaba, estaba muy guapo porque ibas cogiendo como sangre y cosas así No será muy raro Sí, es como si tenemos una enfermedad Entonces hay que ir tomándola Y tenemos, tenemos que evitar que, que los supervivientes pues escapen Pero bueno, sin más chicos así espero que os haya gustado Tenéis el canal de Germán, de Fernan y de Town en la descripción Para que os paséis por allí que hemos grabado también otro juego súper chulo Que bueno, no sé cuándo lo subirá eh, Town y Germán Y, y bueno Fernanfloo también grabó otra cosa La cuestión, que os paséis por allí y que le deis amor Sin más que, que nos vemos y que bueno decir hasta luego y todo ese tipo de... Adiós 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 Bueno, Fucón 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 Adiós Fucá 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 Fucá